Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partidazo que hemos jugado ayer con tal Sevilla en casa Y que hemos ganado por 5 goles a 1 Otro partidazo del Barça y otra clase magistral de Hansi Flick Por cierto, un dato muy importante En estos momentos el Barça es el equipo que mejor presiona al rival en toda Europa Vamos a escuchar primero lo que dijo Pedri tras cuajar otro partidazo En este caso contra los andaluces Vamos a por ello Y por la victoria Muchas gracias ¿Cómo es de importante estos tres puntos ante una semana que promete ser complicada? Muy importante por los partidos que vienen Pero sabemos que el partido importante ahora era este Y teníamos que irnos con tres puntos y con buenas sensaciones para el partido de Champions En un partido que tienes que resetear porque entiendo que de inicio ibas a salir en otra posición Y con la lesión de Eric tienes que colocarte en el centro del campo, ¿no? Sí, justo iba a salir un poco más adelante Y bueno, la pena la lesión de Eric en el calentamiento Pero bueno, dice que juego un poco más atrás Pero bueno, estoy para donde me ponga el míster para dar lo mejor Y para marcar goles y además extraordinarios el de hoy Sí, justo lo hablamos antes del partido Lo dijo el míster en la charla que la frontal del área dejaba un espacio Y bueno, tuve la suerte de que chuteis hoy Pedri, ¿no os deja levantar el pie del acelerador? Lo digo porque los gestos de Hansi en la segunda parte Cuando ya el partido prácticamente resuelto ¿Os pedía más? Sí, exacto Sobre todo en el descanso hablamos que había que seguir así Y sobre todo pues la portería cero que no la hicimos Siempre nos dice que estemos mentalizados hasta el último minuto Y hoy pues la portería cero la queríamos hacer pero no podía ser Pero entiendo que el momento más especial ha sido cuando le das el brazalete a Gaby, ¿no? Sí, sobre todo pues darle las gracias Gracias por todo lo que ha hecho por él Es un tío muy grande, un trabajador y bueno, se merece este momento Se nota que la afición lo quiere y todos lo queremos muchísimo Muchas gracias Pedri, enhorabuena Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Gaby Tras jugar algunos minutos con el Barça Después de estar fuera de los terrenos de juego Prácticamente un año Sin lugar a dudas, es una brutal noticia Para todos los culés Vamos a por ello Estamos con el hombre de la noche Todavía entiendo que te dura la sonrisa ¿Cómo han sido de especiales estos 10 minutos? Y todo lo que ha pasado antes Gaby, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Nada, muy feliz por volver con el equipo Después de tanto tiempo La verdad es que llevo soñando con este momento Muchos meses Y les estoy agradecido a todos Porque la verdad es que me lo han hecho mucho más fácil Gaby, ¿qué ha sido lo peor de estos 348 días? Lo peor Pues no estar jugando con el equipo Al final el ver a tu equipo desde fuera siempre Cada partido es muy duro Es muy duro Y eso Hay que disfrutar cada momento Y valorar las cosas Y eso también es algo que he aprendido Y me siento muy afortunado por estar hoy aquí Estaba sonriendo porque pasaban por ahí Eri, que además se ha lesionado Ferran, que también está lesionado Pero aún así tiene una sonrisa para ti Sí, como he dicho Les estoy muy agradecido a todos Porque siempre me han apoyado y ayudado Durante tantos meses Y la verdad es que estoy muy feliz ¿Qué es lo que más has echado de menos en todo este tiempo? Jugar a fútbol Al final es mi vida Es lo que llevo haciendo toda mi vida Y se echa mucho de menos ¿Y qué se te pasa por la cabeza Cuando Pedri te da el brazalete Te da un abrazo Hansi Flick Y vuelves a estrenar el juego Y todo el público corre a tu nombre Nada, pues muy afortunado, ¿no? Como he dicho Cuando toda la afición Todos los compañeros Te quieren y te valoran Pues te sientes muy afortunado Muchas gracias Pedri Te estoy Gaby Y enhorabuena Gracias Y ahora vamos a escuchar Lo más destacado de la rueda de prensa Que dio ahí el Hansi Flick Tras finalizar el encuentro Con tal Sevilla Vamos a por ello El partido Los partidos El Bayern El Madrid ¿Cómo te quedas después De estos cinco goles en casa? Para nosotros Todos los partidos Es importante No Solo nos importan Los grandes clubs Los clubes como el Sevilla También son importantes Es muy importante Volver con la victoria Y así ha sido Los jugadores han brillado Estamos felices Por este resultado También contentos por Gaby La vuelta de Gaby Es increíble Y cuando ves La atmósfera en el estadio Los seguidores La afición Realmente ha sido Piel de gallina Sinceramente Es increíble Es increíble Y me encanta esto Hola Hansi Marta Ramón El Barça Es Ruga Raku Me gustaría preguntarte Más allá del partido Me gustaría Preguntarte por el once Y un cambio obligado Que habéis tenido que hacer Por las molestias De Eric García Preguntarte por si Eric estará listo Para miércoles Y también preguntarte Por la gestión del cambio Ya que estaba todo preparado Para que entrase Frankie de Jong ¿Por qué no ha entrado De Jong En lugar de Eric? También pensamos Pues que Frankie Debería que haber empezado Hoy Lo planteamos Pero también Frankie estaba Un poco Incómodo aún Con molestias El viernes Y así que Decidimos ayer Que solo entrenase Entrenase De un modo Severo Intenso Hoy estaba mucho Mejor Pero no Era opción Que empezase Hoy Que saliera a campo Y cuando el juego Y el partido Estaba funcionando Teníamos que decidir Y bueno Para nosotros Era muy importante Sacar a Gaby Para él Pero también Para el equipo Ha sido Muy positivo Que haya jugado 10 minutos Más o menos Y creo que Eric Sí Eric Algunos problemas Pero Creo que No está tan mal Con suerte Bueno Será una opción Para el miércoles En directo Para el carrusel De la cadena SER Gaby hoy Ha salido al campo Con esta Intensidad Que tiene siempre Con una energía Brutal ¿Hasta qué punto Ha sido Difícil para usted Frenarle En el momento De su regreso? ¿Le ha costado mucho Frenar a Gaby Para que volviera Cuando tocaba? No Pero No No Creo que hoy El Sevilla Realmente Este era el objetivo Que se había Planteado Está en el banquillo Contra Sevilla Si era posible Jugar cinco minutos Era su sueño Y se ha convertido En realidad Así que todos Estamos felices Vosotros también Estáis felices De que hayan vuelto Los seguidores El club Los jugadores Se puede palpar Respecto precisamente A la posición Que ocupa En el equipo Es muy positiva Y por supuesto Hoy también La intensidad Que ha demostrado A lo largo del partido Ha sido muy buena Es normal Su manera de jugar Y yo creo que A veces Está bien Está bien Estar un poco Más tranquilo Pero en este caso No es su estilo Aquí Elena Condis De la cadena Cope Hoy Lewandowski Ha marcado un doblete Como réplica Al hat-trick Que metió ayer Harry Kane Contra el Stuttgart El miércoles Llegan los dos delanteros En una gran forma Un gran rendimiento Menudo duelo ¿No? El de Lewandowski Y Harry Kane Bueno No es una batalla Ni guerra de jugadores Sino es una batalla De entre equipos Valle de Múnich Y Barcelona Y para mí Es muy importante Es más Estoy muy Muy feliz ¿No? Que Roberto Haya marcado Pero también Tenemos que ver ¿No? Que está muy bien conectado Con los otros jugadores Está todo bien unido Y es así Como tiene que trabajar Para mí un equipo Ciertamente Estoy muy feliz Satisfecho por ello Así que sí Ahora Bueno Creo que podemos También celebrar un poco ¿No? Ese resultado Esta victoria primero Y mañana Pues Empezaremos A preparar Al equipo Para el partido Contra el Bayern Grande Hansi Flick Dentro y fuera del campo Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Giro Giro de 180 grados Cambian al árbitro Del clásico Aunque a estas horas Que estoy grabando Este vídeo Todavía no es oficial Pero varios medios Como sabemos Han filtrado esta tarde Que el árbitro Al principio El árbitro Quien va a pitar El clásico Es el murciano Sánchez Martínez Sin embargo Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que por culpa De las quejas Del Madrid Que ya han empezado A quejarse Por este árbitro Puede haber Un cambio El próximo jueves Y el clásico En este caso Lo podría pitar El madridista Confeso El árbitro Alicantino Martínez Munuera Yo es que estoy Flipando Se quejan Del murciano Y es que han ganado En el 2017 2-0 Al Barça En el Bernabéu En el mismo año En el 2017 Ganaron En la Copa Madrid 2-0 Clásico Del 2021 Ganaron 2-1 Y en el 2022 Ganaron Por 3-1 Pero claro Con Munuera Es madridista Confeso Y presidente De la peña Madridista De Alicante Pues se entiende Prácticamente todo Esto es Una auténtica Vergüenza Y un auténtico Escándalo Ya sabéis Que pase Lo que pase El próximo Sábado Vamos a jugar Contra 12 En el Santiago Bernabéu Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y vamos a seguir luchando Contra todo Y contra todos Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!